Como dice compa Manuel Traemos equipo bien comandado, los cinco ancones bien empotrados Táticos y empecherados, balistas pa' cualquier situación No nos paramos, todo coordinado, viene al pendiente, está controlado Rápido llega el pitazo a los radios digitalizados Eres y cuernos, armas de fusil, nomás pa' que vean quién manda aquí Duras blindas van con mini-min, bien pelicones, bien tenidos Granadas y rifles de huevos, caliente tengo el terreno Corridos con estilo, y puro Alianza Records, sí señor JM Music, puro MR viejones Mecha y tacomas, dobles rodados, cuidando un aburro bien escotado Toda la sorda está bien controlado, la chapiza al mando Pura plebada, bélica al tiro, de pelo largo de negro vestido En las gorritas se mira un pollito, diecinueve en acción Varias patrullas ya están al tentón, va puro morro, gente y melicón En los asientos se ve un equipón, por si se destopó Somos la chapiza y seremos Estamos cuidando el terreno Somos la chapiza y seremos Andamos cuidando el terreno ¡Gracias! 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 Amén.